Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video Hoy estamos con la segunda parte de Crepe Fires Caerte de un... Ay, Dios Eso sí Caerte de cuatro... Prefiero romperme las piernas que las costillas Porque las costillas, si las tenéis mal, te clava el corazón No vivir para ver la Tres Guerra Mundial Vivir la... Vivir la guerra ¡No! Me voy a ir al infierno Real Madrid o... Marcelón Marcelón Viajar a Cidia, viajar al Caribe, guacho Si el Cariba tiene todo, el Cariba ¿Qué desaparezcas de la Navidad? Ah, no, que desaparezca la Navidad o que desaparezca el verano Ay, por el tema del coronavirus Para, si desaparece la Navidad... Si desaparece el verano... La Navidad va a ser más rápido, que desaparezca el verano ¿Por qué todos quieren que... Ah, entendieron mal Que aparezca... Que no... Habrán entendido mal Pero mucha gente no quiere a la Navidad Yo la quiero Hermano, yo no sé los nombres esos Que no te gusta tu nombre, te gusta Mi nombre, me gusta Ay, horrible, llora, guacho Llora peor que yo No te gusta tu nombre, me encanta mi nombre Maximiliano Blanco, guacho Había un tratamiento para cambiarte el nombre Zelda o Final... No sé, hermano No sé, Jesús Burger King, guacho Burger King Y nadie quiere a Burger King Sin Mac... ¿Quién quiere la Xbox? Igual es buena la Xbox también Pero yo quiero más la Play Que no... Que no te hablen... Que te hablen insultándote y amenazan Que no me hablen Prefiero Prefiero No te gusta la cerveza Te gusta la... Yo voy a tomar la cerveza Ni la tomé Eh... No poder tener... Paso Bueno Ser el peor del equipo Perdón Ser el peor del equipo Pero... ¿Pudiendo jugar? No sé, hermano Que toque Vivir para siempre O ser una persona normal Vivir en un manicomio O vivir en la cárcel Ay... Isa, me cagó mal Me cagó con Sorite Obviamente La obvia va a ser esta Tenemos mucho dinero Pero hacer la mitad De feliz Ser feliz La X Y la X X X Ahí está Basta 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 Bueno Eh... Ser feliz ¿Por qué a la gente le interesa el dinero? Todo el mundo Sí... Simeone 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 Bueno Pele Maradona Maradona, guacho. Maradoños. De división. ¿Esto qué es, hermano? Ciencia natural en mitad. Cartoon Network. Todos los días, cero grados. Todos los días, cero grados. El boxeador más famoso del mundo. ¿Qué? ¿Yo o él? Boxeador. Te van a cagar a trompada que se me aparezca. Digimon. Pokémon. Hay que atraparlo. Pokémon. Y coches, yo digo. Porque moto, puedes atropellar a alguien. Me tiró. Y te atropellas a... ¿Qué es eso? Ah, no, coches. Toyota, yo digo. A ver, dale. ¿Dónde estás? Ad, ad, ad. Bueno. Toyota. Toyota. No, ¿qué toqué, guacho? Dígame en los comentarios que decían otra vez. Ser Spider-Man. Ser Spider-Man, hermano. Porque Batman no tiene ni un poder. Solo tirarse pedos. ¡Basta! Hay una tortuga. Países torroncia. Pará, hermano. Pará. Turquía no era una provincia. Países, decía ahí. Eh... Aguantar mucho el tiempo. Tener un organismo feliz. Aguantar mucho tiempo. ¿Qué? El agua. Los pedos. ¿Qué? Tener un organismo. No entendí. Yo entendí el organ... ¡Ah! ¡Ista! Está horrible. Encima que los colores coinciden. Mover desangrado con rojo y morir ahogado con agua. No. ¡Ah! Está complicada. Morir ahogado o morir desangrado. Si me mata Amy, no me gustaría. No. No sé. Está complicada. Volver desangrado. Sí, porque cuando te estás muriendo ahogado... Sentís una cosa que... Te agarra cosas, ¿viste? Legends of Legends. No sé. Yo lo jugué. ¡Ser inmortal, guacho! Uy, casi nos gana el equipo verde. En el equipo... Cristina Predoche, Pedocho, Pedocho, Pinocho. Bueno. Ser millonario, pero amargado. Me encanta esa canción, guacho. No sé cómo se llama. Ser un fracasado... Mentalmente... ¡Ah! Mentalmente, no. No, ser un millonario... Ser un fracasado mentalmente, pero millonario. Hermanos, son las mismas preguntas, pero ser un... Te apuesto que toco esto... O sea, todos quieren ser enfermos mental millonario. La conferencia. Todo lo que toco es el contrario mío. O un batido de vómito. Ay, comerte un helado... ¡Ay! ¡Qué asco! Yo no sé qué toqué. ¡Un helado de caca le hicieron más! ¡Dejate de joder! ¡Está el crack! Es una copia, boludo. Ya me hicieron esta pregunta. League of Legends. Ahora, ¿qué pedo? King Kong Godzilla, guacho. ¿Quién carajo le importa a King Kong? Sí. King Kong subieron dos películas, nomás. Raíz de sin motivo, cada 15 minutos, tirarte un apestoso pedo cada hora. No sé quién quiere tirarse un pedo, pero yo no. Drogarte, no. Beber contaste mente. Puede drogarte, al menos que seas ridro o no. Ser listo o ser guapo. Ser listo. ¿Quién quiere ser Ricardo Milos? ¿Besarías a un bebé babiando? ¿Quién va a querer besar a un bebé? Baboseando. ¿Tener un perro? ¡Ay! ¡Un perro con una enfermedad! ¡No, guacho! ¡No, guachiturro! No, eso me da cosa. ¿Tener un perro con una enfermedad? O tener un gato con pulgas. Tener un gato con pulgas. ¿Quién quiere un perro con una enfermedad encima que los perros? Ser un elefante. ¡Ser una jirafa! ¿Por qué todos quieren ser un elefante? Si el elefante es más gordo que un gordo. ¿Vivir en la ciudad o vivir en el campo? Me gustaría mucho, porque yo ya estoy en la ciudad. Bueno. ¡Ser una hormiga, hermano! ¡Y ahora los elefantes! ¿Qué es perder hundido o vivir sin escuchar música nunca más? ¿Vivir sin escuchar música? ¡Ay, hermanos! ¡Todos se están sacrificando por la música! ¡Ah, pero no puedo ver videos sin música! Porque vieron el Curiosidades con Mike, que es el único que puedo ver. ¡No puedo escuchar la música! O sea, lo tengo que escuchar callado. No sé qué, no sé qué... No sé qué es eso. Comida. No me importa el nubel. Frutilla, sandía, sandía. Nunca me gustó la frutilla. ¿Te comerías todo? ¿Tú dejarías de comer para que otros coman? Comer todo. ¡Ay, hermano! ¡Todo lo que toco está en contra mía! ¿Verdad poder teletransportar? Me hicieron como 80.000 preguntas de poder teletransportarme. Poder hacerme invisible. ¡Todo está en mi contra! Le voy a poner al video, todo está en mi contra. Ser un genio amargado, ser tonto... Ser tonto y feliz. Nunca ver el invierno. Chicos, el juego se está... Nunca ver el verano. Chicos, me parece que se confunden. Ver el verano. No sé, se confunden. Pero... Si decía tener cero grados... ¿Cómo pudieron? Bueno, no importa. Una hostilla con fuerza de 7.000... Una hostilla con fuerza... Fuerza de 7.000... 7 millones... ¡Hermano! ¿Qué sé yo? Vivieron en el cielo... Vivieron en el cielo... Bueno, vivieron en el agua... Vivieron en el año... Vivieron en el año 150. Superman, Spiderman... Superman. ¡Todo está en mi contra! Domingo, sábados... Sábados. Porque tenés un día antes. ¿Jue a Clash Royale o jugar Clash of Clans? Hay una gran diferencia en Clash Royale y Clash of Clans. Clash of Clans se puede jugar... Es un modo historia... No sé si ustedes lo conocen. Googleenlo y Clash Royale, hermano. Clash Royale. ¿Bikini o tanga? ¿Qué sé yo, hermano? No soy mujer. Soy hombre. ¿Comer cosas diferentes pero saladas o comer... Saladas? No sé si el... No comer en dos semanas cada mes. Está complicado. Comer cada cinco minutos. Eso me como toda la cosa. Chicos, el mundo se va a acabar mañana porque comer cada cinco minutos no. Salud en toda tu vida. Se rey. Chicos, me parece que acá está Fernanfloo y alguien más. Ahí está Fernanfloo. Un garjaro comerte un moco. ¡Ah! ¿Qué es un garjaro? ¿Qué es un garjaro? Chicos, no sé qué es eso. Pero es Kip. Ya. Ay, chicos. Esa está complicada. ¿Ser Thor funcionado con Iron Man o ser... Ojo de halcón funcion... Ser Thor. Está buena la otra, pero comerte un gusano o... ¡Ah, Dios! ¡Ah! Pero no dice qué tipo de gusano. No dice. Ni de qué tampoco de araña. Así que el gusano es el más rico que exista. Así que comer un gusano. La gente está loca por un araña. Al menos que quiera ser Spiderman, ¿no? ¡Claro! Comer pescado o comer verdura. No, comer verdura. Comer verdura y verdura. Hamburguesa, guacho. La hamburguesa tiene pati, papa frita... Y una pizza tiene queso y jamón y... Y salsa y listo. No. Ir a jugar. A pasar verano. Ir a... Ah, ir a sería ayudar gente. Yo le dije a ayudar. Dormir. No me voy. Marta, dale, hermano. Pásatelo el juego. Bueno, dormir en la calle. Dormir al lado. Dormir al lado de un dragón. Hacer siempre sonidos animales. Andar. Esa pregunta ya me la hicieron, pero vamos a elegir esta. Y por favor. Usa la TV de 8 pulgadas el resto de tu vida. Utiliza la Windows para... Ya chicos, hasta acá termina. No, morir. Ser atormentado diariamente por espíritu. Esto me va a dejar pesadillas. Si elijo la de abajo, voy a soñar pesadillas mal. Morir será atormentado por espíritu. Diariamente, diariamente, diariamente con espíritus. Yo prefiero morir. ¿Qué quiere ser atacado por espíritus diariamente? Yo voy a soñar con esto. Tener la capacidad de super... Capacidad de super... Ay, voy a elegir a Superman. Todo está en mi contra, voy a poner. Voy a hacer... El título y le voy a poner... Preguntas... No, Preguntas Imposibles me voy a copiar a Robles. ¿Qué prefieres? Parte 2. Todo está en mi contra. Ahora, vivir en el futuro. ¿Quién quiere estar en el pasado? Vivir una semana en el cierto. Vivir una semana en el polo norte. En el polo norte. En el cierto tenés que comer arañas, serpientes, escarabajos, tigres. Y es una cosa fea. Día soleado y muy agritado. Día nublado lluvioso. Amo la lluvia. Dirigir Harry Potter. Esa canción me encanta. Es dirigir Harry Potter. Chicos, esta está agresiva. Esta está agresiva. Chicos, nosotros vamos a terminar con esta. Díganme los comentarios que eligieron de estas dos. Voy a soñar con esto. Y díganme... Díganme los comentarios, por favor. Voy a soñar. Si quieren morir o quieren ser atacados diariamente por espíritus. Díganme en los comentarios esos dos. Yo digo acá que comer un corazón. Comer un corazón. Porque un ojo... Vierta... Sin poder. Claro. Vivir una vida normal. Uy, mi rica, así mal. Perder una vida normal. Poder nacer... Ah... Ah, poder. Bueno, chicos. Hasta acá lo vamos a dejar. Porque estuvo muy complicada esa dos. Así que espero que les haya gustado el video. Dele un buen lecato y asegúrense.